José dice que solo va por el dinero y que haría con el premio si ganara Pues bueno chicos, cada vez vemos las historias más tristes Pero obviamente pues si, el que entre comillas sería el que tiene menos dinero de todos Sería José, ya que el si es el que va empezando su carrera artística Y no es que como que la quiera apoyar ni nada, nada más que es la realidad José tiene un año apenas que ha sido influencer entre comillas Y ha tenido nada más ese proyecto que es Acapulco Shore 8 si mal no recuerdo O 9, pero el caso aquí es que como está manejando todo esto Revela que él va por el dinero y que si gana ese dinero Haría el propósito de comprarle una casa a su mamá Ya que revela que cuando él se fue a trabajar a España y regresó Vio a su mamá muy cansada de tener dos trabajos De limpiar casas, de cuando no limpia casas tiene que ir a como a dar la palabra de Dios Algo así Y después de esto menciona que un día se la encontró muy muy cansada Y que le dio mucha tristeza verla así Obviamente todos los famosos creo van por lo mismo, por el dinero Ya la amistad pues estaría de más Porque si, obviamente hemos visto muchas personas que dicen no que la amistad Pero pues terminan olvidándose unos de otros La amistad nada más es en el reality Ya saliendo ya cada quien se va por su lado Y pues si no digan ustedes quien ha sido una amistad muy larga que no es una pareja Solamente las parejas han sido las que han sobrevivido en este caso Que fueron pues obviamente Nachila Y por el otro caso fue nada más y nada menos que Julia Gama y Rafa Así que ustedes que opinan Creen que José gané Suscríbete, compártelo, dale like Nos vemos, chao chao